Con este equipo, es un gran equipo, la visión está bien aquí, el estadio está muy bien, todo está bien. ¿Tuviste claro que querías venir cuando apareció la oferta? Sí, sí, porque me gusta mucho este equipo, está contento. ¿Y por qué te gusta este equipo especialmente? Este equipo tiene una historia, es buena historia, por eso el entrenador está bien, el equipo está bien. Estos dos años en Valencia fueron algo complicados, sobre todo porque has jugado poco, ¿no? Para ser un hombre joven necesitas minutos. Sí, en los años menos está bien, poco problema física, ahora está mejor. Y aparte siempre el hecho de poder jugar, siempre hay esa opción de poder jugar con la selección, ¿no? Que para ti será importante estar con Bélgica. Sí, primero con equipo y después con la selección. Ahora, los que todavía no te conozcan mucho, ¿qué puede esperar la afición? ¿Cómo? ¿Qué puede esperar la afición de Riazor, la afición del Deport de Bacali? Espera que hacer asistas y golas, esperamos que ganemos muchos puntos. Y para los que no te conozcan, ¿cómo definirías tu juego? ¿Qué características tienes? Me gusta una contra uno, son muy rápido. ¿Qué características tienes?